Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Cierta noche, uno de los niños de la vecindad había oído el canto de un insecto en esa colina. Se compró una linterna roja y volvió a la noche siguiente para buscarlo. A la siguiente, se le unió otro. Este nuevo compañero no podía comprarse una linterna, así que hizo cortes en el frente y la parte posterior de un cartón, empapelándolo, colocó una vela en la base y lató una cuerda en la parte superior. El grupo creció a cinco y enseguida a siete. Aprendieron a colorar el papel que tensaban sobre el cartón ya cortado y a dibujar sobre él. Luego, estos sabios niños artistas, cortando de hojas de papel formas como redondeles, triángulos y rombos, y coloreando cada ventanita de un modo distinto, con círculos y diamantes rojos y verdes, lograron un diseño decorativo y propio muy completo. El niño de la linterna roja pronto la descartó por ser un objeto sin gusto que se podía comprar en cualquier negocio. Él, el que se había fabricado la suya, la desechó porque jugó su diseño demasiado simple. Lo ideado la noche anterior resultaba insatisfactorio a la mañana siguiente. Cada día, con tarjetas, papel, pinceles, tijeras, navajas y cola, los niños hacían nuevas linternas que surgían de su mente y su corazón. ¡Mira la mía! ¡Que sea la más bella! Y cada noche salían a su cacería de insectos. Eran los niños y sus lindas linternas lo que estaba viendo ante mí. Las historias en la palma de la mano de Yasunari Kawabata, de este autor que se ha convertido en uno de los predilectos de esta República de las Letras, es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa de Fomento al Lector, que se encuentra en su sexta temporada. Desde esta mañana, el metal tranquilo de nuestras voces llegará más tarde a sus oídos, porque es un programa que es transmitido gracias a Rosomac, cada martes a las 22 horas por las ondas de Radio Sol 97.7 y su señal online. Me encuentro esta noche junto a mi querida Fran Kawabata. Hola, Fran. Buenas noches. Buenos días. Todos los fuegos, el fuego. Bernardo Cienfuegos. Hola. Y el profesor, cierto, nuestro profesor tan sexy que estuvo cumpleaños. Esta semana, ¿qué pasó? Que lo celebramos ahí a lo lejos, pero hicimos lo nuestro. Cristian Campos. Hola, hola. Buenos días. Ay, el profe está en Sonora. Por favor, por favor. Oye, pero no se sosiega. No se sosiega. Ya, bueno, chicos, vamos a ir con esta serie de relatos breves, que consta de 69, según mi apreciación, 70 según la de la Fran, narraciones cortas en las cuales el autor nos muestra su universo, su universo sensible que labró este premio Nobel de Literatura en 1968, que cultivó una gran amistad con otros que queremos mucho, con Yukio, ¿cierto? Tuvieron una correspondencia maravillosa. Y este es un texto que se fue escribiendo fragmentariamente como el mismo texto. Es delicioso, tengo algunas historias que son inacabadas. A partir del año 21, y que fue publicado finalmente en el año 1971, y en donde nuestro querido abuelo de Papelucho, como lo denominara uno de nuestros amigos de la República de Santiago, Yasunari Kawabata, se diera maña para terminar reescribiendo de forma breve una de sus novelas más importantes, País de Nieve. Y así, en esta noche asiaga, abrimos los fuegos. Oye, yo sí creo que, por ejemplo, para este tipo de relatos, que son así décadas completas, es súper importante conocer el contexto del autor, y yo sé que lo más probable es que hayamos repetido lo mismo en cada programa, pero Kawabata es este chico de una familia muy acomodada, donde el padre era médico, estamos hablando médico, asiático, 1899, pasa un par de años, a los cuatro años queda huérfano, se va a vivir con los abuelos, pasa un tiempo, se muere la hermana, a los 15 años se mueren los abuelos paternos, se va donde los abuelos maternos, dura un año, y se va a vivir así como cerca del campus de la... de donde él estaba estudiando. De hecho, en alguna ocasión, Michima le dice que su vida había sido un constante funeral. Entonces, en esa etapa, y ahí comienza a escribir, de hecho nosotros lo leímos en alguna oportunidad, viernes de mi decimosexto cumpleaños, que ya es así como un nivel de tragedia supremo, gran fanático de la literatura europea, de hecho alcanza a estudiar un año literatura inglesa, se cambia literatura. Después se cambia. Bueno, primera publicación, que creo que eso fue el que hicimos, que hicimos la bailarina de Isu. No, nosotros hicimos bailarinas, que fue el último. Pero también hicimos la bailarina de Isu. Sí, nos hicimos la bailarina de Isu el año pasado, parece. Yo estaba. También lo hicimos, pero Dios mío, ¿por qué manera de hacer a Caguabata y olvidarlo? Sí, no, si fuera de verdad. Las bailarinas, lo bello, lo triste, ¿sí o no? Sí, en el intento uno de innovación, si de verdad que Caguabata está al nivel de Alberto Bayón. Pues mirad, de Alberto hicimos el Chile Profundo, el derrumbe del modelo, el Big Bang, las 50 leyes del poder, ¿cierto? Sí. De Caguabata hicimos lo bello y lo triste, bailarinas, la bailarina de Isu, e historias en la palma de una mano. Están parejos. O sea, a Alberto Mayoli y Caguabata, le vamos a mandar este fragmento a Alberto, que le encantan, le encantan esas comparaciones. Oye, bueno, como decía la Fran, ¿sabéis qué pasa? Que llega a dar pudor, dar el contexto de Caguabata. Porque la gente como el Cristian, que no hace cosas feas y escucha las cosas anteriores, vamos a repetir lo mismo, vamos a repetir lo mismo. Cada vez le vamos a poner el mismo énfasis, vamos a ser como que estamos escogiendo la dinámica. Pero bueno. Oye, luego, como decía la Fran, él luego ingresa a estudiar un año literatura inglesa a la Universidad de Tokio, y él funda, siendo muy joven, hay que decir que Caguabata fue un escritor, escritor, ensayista, cuentista, pero además hizo un ejercicio periodístico que fue súper interesante. Y en ese contexto, cuando ingresa a la universidad, crea un movimiento de vanguardia donde se vincula a importantes escritores, que luego serían escritores, que se llama Escuela de la Nueva Sensibilidad. Digo, me da plancha, porque eso, cada vez que hacemos Caguabata, he dicho eso. Digo, esta señora sabe lo mismo. Ya. Oye, bueno, ese es como el contexto, vamos a espoliar al tiro, que el año 1906, bueno, él tiene una prolífica, tiene bailarina, una prolífica producción narrativa, bailarina, bailarina de su, país de nieve, lo voy a lo triste, la casa de las bellas durmientes, desde mi punto de vista, uno de los textos más hermosos que le he leído a Caguabata. ¿Qué más tiene? Tiene una tremenda producción. Bueno, tiene su como biografía ficticia póstuma, el maestro del go. El maestro del go. A mí siempre me suena que todo lo póstumo, ya es como este estirar el chicle de que produzca, porque es como bolaño, ¿cachai? Es como que de pronto empezaron a salir 40.000 y además libros fáciles de leer, o sea, no es Los Detectives Salvajes o 2006, no, pura, pura, así como tontería, entonces leía bolaño. Tengo mi prejuicio. Oye, bueno, dato de la causa, decir que cuando uno lo lee en español, como que a uno lees poco visual, porque se llama Historias de la Palma de una Mano, porque se supone que son historias que caben en la palma de una mano, pero en japonés. Lo que no pasa en español, porque de hecho hay algunas que tienen como siete carillas, y eso es como, por lo menos mi edición es así, como en japonés cada cosita es como una palabra, y no es una lengua. Una representación. Sí, eso es justamente reinteresante porque los kanji tienen tanto significado el símbolo a lo que me refiero, que es una de las cosas que nosotros siempre lamentamos, siempre nos quejamos de eso, cada vez que leemos literatura extranjera nos quejamos de cuánto se nos escapa por todo este símbolo, y más aún con autores orientales, con Tanizaki, con Kawabata, con todos los que hemos leído. Justamente que todo eso que se nos va por el tema de ser occidentales, por la cultura y por cómo hay imágenes tan tan bellas, o sea, la importancia del baño, por ejemplo, el tema de los cambios de estación, la cuestión cultural respecto al tránsito de un lugar a otro, de esto del movimiento de la gente de los valles hacia el puerto y viceversa, hay muchas cosas que se nos escapan, y eso es triste. Oye, pero en todo caso, esta historia, yo creo que hay una asimilación al, o sea, hay una metáfora, ¿cierto? Porque en general escribía en inglés Kawabata, ¿no? Por ejemplo, lo voy a ir lo triste está escrito en inglés. Por eso, por eso ahí la traducción no perjudica tanto, hay capas que puro inventar, pero bueno, pero uno cree, uno cree que llega a leer. La versión que hayamos leído la hay traducida en japonés. Claro, y de ahí al español, al ruso y al español. Ya. Oye, yo creo que ya hay que ir al primer tema, ¿no? Bernardo, ¿tú quieres Cronos? Sí, sí, tendríamos que ir al primer tema. Profe, ¿tú quieres? ¿Se te nota? Ah, si no tengo tiempo o después. Dile. Ah, ya. No, claro, no. Bueno, siempre para mí un desafío leer a Kawabata, seguramente que si no, no hubiera conocido a usted, jamás hubiera llegado a este autor. Pero es como esa sensación onírica que te da, que te da, como que tú de alguna forma te mueves a través de un reino onírico que se va expresando como en diferentes imágenes, pero siempre quedo con la sensación de no comprenderlo del todo. No sé si por incapacidad, digamos, intelectual o porque realmente la serie de imágenes que se van dando como que no, no tiene, no, no necesariamente tienen una lógica y más, digamos, que es como un deambular y de alguna forma como que tú vas captando ciertos sentimientos nomás. Yo no sé si tiene que ver, digamos, con que el código cultural se te escapa un poco o con que el sistema de símbolos con que se va construyendo, digamos, estas metáforas que él va armando, digamos, son un poco ajenos. Pero finalmente lo que uno, lo que se va imponiendo es, digamos, el placer de la sutileza en cada párrafo. Y finalmente uno se queda, digamos, con la expresión artística del texto. Más incluso que el comprenderlo o que el buscarle, digamos, la comprensión racional del asunto. No, eso es extraordinario, es lo que la Rosa de Luxemburgo en una de las cartas que le manda a uno de sus amantes, a uno que era 20 años menor que ella, grande la Rosa, ella le pone, hay un fragmento súper bonito donde ella le dice que se le hace, es muy difícil leer un texto, estaba leyendo un autor, dice que tiene esta sensación maravillosa de que no está entendiendo nada de lo que realmente el autor quiere decir. Entonces yo, que como que he pensado mucho en esa carta en particular, les recomiendo ese texto, hasta presentaba las cartas de la Rosa por la de Amel El Tid, a mí me parece que tiene harto que ver porque eso es algo que hemos escuchado hartas veces en nuestro programa que de momento dice tengo esa sensación como agobiante de que estoy entendiendo lo décimo, así que el profe que no, nosotros le trajimos acá a Guabata y el profe nos trajo a Gabriel Salazar. Le trajimos pura felicidad al Cristian. Tenía 10% de ganas de vivir y se las robamos. Ya. ¿Quién va con el tema? Ya yo voy a ir hablando de dolor. Voy a ir con un grupo rockero que hace las introducciones a alguna de las mangas japonesas que se llama Trap Nest y con una canción en japonés que se llama A Little Pain un poco de dolor. Un poco de dolor La Moon,君を守る 夢を解く 誰もいない 星の光操りながら 強くなるため 忘れた笑顔 ¡Suscríbete al canal! 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 porque uno no tiene donde hallarle el hilo conductor, pero yo creo que este libro es en particular más difícil que el resto. ¿Por qué? Porque cada cuento es una obra en sí misma. Entonces, el mío tiene como 300 páginas, y uno se lo tiene que leer como de un sopetón, entonces no se alcanza a sentir ese sabor, a darle un poquito de espacio, a que repose un poquito el texto. Entonces, eso yo creo que lo resentí totalmente, y bueno, ya habíamos comentado el tema, y yo creo que eso sí es muy marcado en el avance de los textos, que si bien no hay como una intención en general, una lógica con alguna articulación, yo creo que más bien uno no la alcanza a ver, por esto de que casi nos tuvimos que leer el libro de un sopetón. Pero sí se va notando en los cambios de Caguabata a medida que uno va avanzando en el libro. Y ahí el Cristian levantó el taguano. No, muy de acuerdo contigo, la verdad, es que son estos libros que tú podías tomar cualquier relato en la mañana y leerlo, digamos, con un cafecito, y quedar todo el resto del día, digamos, con el gustito y masticando un poco lo que leíste en la mañana. Ahora, ¿qué me parece a mí interesante igual? Que como está ordenado, los cuentos, digamos, están ordenados por año de edición, permite un poco ir haciendo la progresión respecto de la forma de escribir, la narrativa, pero también un poco respecto de los temas de interés. Además, porque, digamos, todo el proceso que vive Caguabata de los años, digamos, que están retratados ahí en los cuentos, claro, es una época súper movilizada en Japón, o sea, vivió todo el tema del Japón imperial, digamos, la expansión territorial, la guerra del Pacífico, todo el proceso posterior, hasta tiene que haber visto, en los últimos, digamos, procesos de su vida, tiene que haber visto toda la vinculación del tema económico y lo que se llama un poco el milagro japonés, digamos, en ese sentido. Entonces, ahí en esta especie como de cuentos, se retrata también un poco estas preocupaciones que se van dando, digamos, de Caguabata a lo largo del tiempo. Entonces, los cuentos después de 1945, hay un clima, digamos, como de desconsuelo, pero también una especie como de estoicismo, no sé, por ejemplo, me quedé con uno de 1944, si les puedo leer un pedacito, que es mi agua, dice, la abundancia de agua pura para el anhelo de todos los nativos de Japón, la nieve derretida se hacía esperar, el agua derramada de una palangana y absorbida por la tierra, los dientes de león brotando, invitó a su vecina a tomar un baño en su tina, entonces el tren que iba hacia la frontera norte ingresó en el valle, era tiempo de tener noticias sobre las condiciones en el frente de batalla en el sur, que grande, dijo la vecina con voz entusiasmada, disfrutando de su baño caliente, y lo era, desde la estación meteorológica en el lejano norte, donde trabajaba el marido de la mujer, hasta los cielos de los mares del sur, ese era el Japón de aquellos días. 1944, terminando la guerra. Terminando la guerra. Sí, y de hecho, de hecho se nota también en el cuento en monedas de plata de 50, del 46, muy fuerte la cuestión económica, porque justamente el cuento trata de esto, de una niña que guardaba sus monedas por, como durante todo el mes, como que era muy estoica con su dinero, por decirlo de alguna manera, pero justamente se muestra todo esto de el gran mercado que ofrece todas estas ofertas, que justamente la meten en esta cuestión del consumismo, y el remate que hace es impresionante. Yo creo que es de los mejores remates que he leído, por lo menos de este cuento, aparte que tiene muchos otros que son muy fuertes, muy relacionados a, no sé, me hizo recordar a Quiroga, incluso en algunos momentos, pero cómo se instala toda esta cuestión del consumo, y después termina, porque hablan de un paraguas, y después termina así como, oye, hubiese sido útil este paraguas en este momento, que el cielo, el techo, está con hoyos de metralla de... balas, pero bueno, da lo mismo porque mi mamá está muerta, y la casa se quemó, y lo único que salvé fue esta cosita que me demoré 10 días, el golpe de realidad que te da es impresionante, de verdad que es uno de los textos que a mí me dejó más sorprendido, porque el contrapunto que hace es maravilloso. ahora sí yo creo que... Dale Franio. Trata de forma muy sutil, la precariedad infantil, que me imagino que seguramente ahí el Cristian nos puede dar como más datos, pero yo creo que durante la primera y la segunda guerra mundial le ha sido terrible, le ha sido terrible, porque por ejemplo hay un cuento que lo escribe él en 1927, o sea estamos hablando periodo entreguerra, si no me fallan los pocos datos históricos que sé, donde mira, comienza así, cuando estaba en la escuela primaria, Durico se dijo, siento tanta pena por Umeko, que tiene que usar un lápiz más pequeño que su pulgar, y que carga el viejo portafolio de su hermana mayor, así para igualarse a su más amada amiga, cortó su lápiz en muchos pedacitos, con la pequeña sierra que venía con su cortaplumas, y como no tenía un hermano mayor, llorando le pidió a sus padres que le compraran un portafolio de varón, cuando estaba en el secundario, Durico se dijo, Matsuko es tan bella, sus lóbulos y sus dedos se ponen rojos, y se cuartean con la helada, es adorable, bueno, no es el tema central del cuento, la precariedad propiamente tal, pero tiene estas cosas sutiles, como de la pobreza del Japón, de la primera parte, la primera parte del siglo XX, que es así como que solamente lo deja entreer, no hace un juicio, no quiere generar una crítica, nada, sino que es así como parte del paisaje. Tenemos que ir al otro tema, Bernardo. Tenemos que ir al otro tema. Yes. Yes. Súper bien. Tenemos que ir al otro tema. Hice un quirogazo, porque lo que dijo la Fran fue tan maravilloso, fue como quiroga frente mayor en la cosa nuestra, han cachado que los que somos fanáticos de la cosa nuestra, el Alberto se tiene una hueá así, pero genial, y quiroga sale con el aviso del seminario. Entonces, eso fue un quirogazo, en la Francia se tiene una hueá absolutamente maravillosa, pero como no han fregado tanto con el tema del horario, ya, entonces podemos... Es verdad. Ya. Yo voy con tema. A propósito de descubrimientos, como lo es Caguabata para mí, este es un tema del último disco de La Monlafer, que está re bueno, y se llama Te Vi. Que bonita estás, ahí en la cocina, un poco más lenta, con las manos partidas, cuando me abrazaste, volví a ser tu niño, y ahora entre tus brazos hago del rencor una causa perdida, A veces gritabas, a veces golpeabas, pero tu mamita estabas tan solita, y supiste darme lo que no tenías, yo te vi llorar porque faltaba el pan pa' mantenernos vivos, y hoy que estoy aquí, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, tan arrepentida y tan cansada, de llevar tu cruz y en ese herido corazón, no me cabe duda que me amabas, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, y a la vez me vi en tu mirada, y abrazaste esa cruz y este herido corazón, hoy quiere decirte que te ama, cuando yo vivía dentro de tu panza, no me conocías y ya me cantabas, yo aprendí a entenderte todos estos años, la vida es tan corta que no merecemos hacernos más daño, y hoy que estoy aquí, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, tan arrepentida y tan cansada, de llevar tu cruz y en ese herido corazón, no me cabe duda que me amabas, te vi, te vi, te vi, y a la vez me vi en tu mirada, y abrazaste esa cruz y este herido corazón, hoy quiere decirte, hoy quiere decirte, que te amo, ciudad portuaria, esta ciudad portuaria es curiosa, respetable amas de casa y muchachas van a la posada, y durante todo el tiempo de permanencia de un huésped, alguna de ellas pasará toda la noche con él, desde que se levanten al almuerzo y las caminatas, ella estará a su lado, pareciera una pareja en su luna de miel, sin embargo, cuando él le diga que quiere llevarla a una posada de aguas termales, la mujer la hallará su cabeza pensativa, y si le propone alquilar una casa en la ciudad, ella, si es joven, le dirá casi feliz, seré tu mujer, pero si no es por mucho tiempo, a lo sumo por un año seis meses, esa mañana, el hombre se apresuraba a empacar sus cosas, para partir en barco, la mujer, mientras lo ayudaba, dijo, escribirías una carta por mí, ahora, ya no soy tu mujer, así que no importa, durante todo el tiempo que estuviste aquí, me mantuve a tu lado, no fue así, no he hecho nada malo, pero ahora, ya no soy tu mujer, ¿de veras es así? escribió la carta a un hombre por ella, era obviamente un hombre que como él, había pasado medio mes, con la mujer en la posada, bien verás, una carta también a mí, una mañana en que algún otro, se embarque, cuando ya no sea su mujer, historias, de la palma, historia de la palma de la mano, de Yasinari Kawabata, Yasinari Kawabata, nuestro querido e íntimo amigo, y escogí, ese relato, pues bueno, porque es de una brevedad, y esta fugacidad, que esta, esta fugacidad, esta impotencia, de aprenderse, con el otro, me pareció que ahí, estaba así, pero en japonés, lo quiero en mi tumba, como voy a morir este año, quiero que en mi tumba, esté escrito ese texto, y además se llama, ciudad portuaria, encuentro que deberíamos llenar, de relatos de Kawabata, esa fugacidad, esa imposibilidad del apego, la impotencia, ese es un relato del año 1924, yo ignoro, yo creo que también, es entre guerras profe, y no tengo idea, de la fecha de la guerra, ya había terminado, la primera guerra mundial, 1917, porque habla, bueno, y, no, esa, 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 esa sutileza, tranquilidad, aceptación, te insisto, ese como, 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 como el paseante, como, como que somos seres tan de paso, o sea, nos presenta una visión tan distinta, de la condición humana, que, que, que aquella que nos meten, como el dispositivo, que es esto de que, que no, esta necesidad de trascendencia, de voy a dejar mi huella, donde vaya, yo estuve así, rayado en las paredes, de las aletreras, yo estuve aquí, y me caigo, y esto no, esto no, ese cuento me pareció, voy a buscar otro, que se llama Máscaro Mortuoria, pero, este me pareció, me llamaba mucho la atención, que, ya, en la edad del programa, nadie lo había puesto sobre la mesa, es que, sabés qué pasa, que yo tenía este, este de la ciudad portuaria, que soy yo, ay, ya me caí definitivamente, tengo más computador, pero, que, acuérdense que lo quiero ahí, en japonés, en mi este, ay, porque me encanta, ahí va uno tras otro, no, me encanta, me parece así, total maravilloso, este, no, de la Máscara Mortuoria, yo lo encontré, yo creo que es uno de los mejores textos del libro, no sé si alcanzaremos a leerlo, yo creo que se merece la lectura completa, yo creo que, yo creo que nos deberíamos haber dedicado a puro leer, porque todas estas cosas que hemos hablado, no se me den a, debíamos solamente haber leído textos, a quién le importa, a quién le importa lo que uno audite, deberíamos haber hecho un audiolibro, sí, con otros predilectos, mira, se llama Máscara Mortuoria, y fue escrito en 1932, no sabía cuántos amantes había tenido, pero era obvio que él sería el último, pues la muerte de ella era inminente, de haber sabido que moriría tan pronto, habría preferido que la mataran, sonrió luminosa, incluso cuando la sostenía, él comprobaba en su mirada, que recordaba a los muchos hombres que había conocido, y aún cuando estaba próximo el fin, no descuidaba su belleza, ni olvidaba sus muchos amores, sin percatarse de que así apagaba su brillo, todos los hombres querían matarme, aunque no lo decían, lo deseaban en su corazón, el hombre que ahora la tenía en sus brazos, moribunda, no albergaba la inquietud de perderla por otro, y eso lo convertía en afortunado, en comparación con los atormentados amantes anteriores, conscientes de que, salvo matándola, no habría otro modo de conservar su corazón, pero se estaba cansando de sostenerla, la mujer siempre había demandado un intenso amor, e incluso enferma, no podía conciliar el sueño, sin sentir alrededor de su cuello, o sobre sus senos, las manos de un hombre, poco a poco, su condición empeoró, tómame los pies, están tan tristes, que ya no puedo tolerarlos, sus pies se sentían desamparados, como si la muerte fuera a filtrarse por ellos, se sentó al lado de la cama, y se los tomó con firmeza, tenían el frío de la muerte, y sin que pudieran evitarlo, sus manos empezaron a temblar extrañamente, podía sentir la sensualidad de la mujer, a través de sus pequeños pies, esos pequeños, fríos pies, transintían a las palmas del hombre, la misma alegría que había sentido, cuando acariciaba sus plantas cálidas y suaves, se avergonzó de esa sensación, que mancillaba la sacralidad de la muerte, pero preguntándose, si ese pedido de tomarle los pies, no sería acaso un último recurso, entre las tretas del amor, se alarmó ante su descarada afinidad, tal vez estés pensando, que algo se apaga en nuestro amor, ahora que ya no hay lugar para los celos, pero cuando esté muerta, tendrás motivo para padecerlos, seguramente por algo, dijo y expiró, y fue tal como dijo, un actor de teatro moderno, vino al velorio, y maquilló el rostro del cadáver, como si quisiera resucitar, una vez más, la fresca y tal belleza, que la mujer había tenido, cuando estaban enamorados, más tarde, un artista cubrió el rostro con teso, el maquillaje aplicado por el actor, la había hecho parecer tan viva, que era como si el artista, la sufocara para mantenerla, de celos, y que quería una máscara mortuoria, para recordar el rostro de la mujer, viendo como la batalla del amor, la seguía acosando, el hombre se dio cuenta, de cuán vacía y efímera victoria, había sido que muriera en sus brazos, y sobre eso reflexionaba, cuando fue al taller del artista, dispuesto a arrancarle la máscara de las manos, pero esa máscara, podía ser tanto una mujer como un hombre, o de una muchacha, pero también de una anciana, es ella, pero no lo es, para empezar, no podría asegurar, si se trata de un hombre o de una mujer, la voz del hombre revelaba, que el fuego en su pecho, se había extinguido, en efecto, dijo el artista descorazonado, si uno observa una máscara mortuoria, ignorando a quien pertenece, generalmente no puede determinar el sexo, hasta un potente rostro, como el de Beethoven, al observar una máscara, empieza a verse como una mujer, sin embargo, yo creía que esta, se vería femenina, pues no hubo nadie tan femenina como ella, pero al igual que todos, no puedo vencer la muerte, la diferencia entre los sexos, quedaba unida con la muerte, toda su vida fue la tragedia, de la alegría, de ser mujer, hasta último momento, lo fue de modo absoluto, si finalmente ha podido escapar, de esa tragedia, dijo el hombre, con la sensación, de que una pesadilla, se había desvanecido, creo que podemos estrecharnos, las manos, aquí, ante esta máscara mortuoria, que podría ser, tanto de hombre, como de mujer, como de mujer. Amo, demasiado, es el, es el favorito de todos, o hay algunos que más les guste, a mí me gustó mucho, por ejemplo, los huesos de Dios, que está, esta mujer, digamos, que le escribe, a todos sus amantes, una misma carta, respecto del, respecto de un hijo, que tuvo, y le dice, estoy enviándole los huesos, son los huesos de Dios, mi bebé vivió un día y medio, desde el momento, en que nació, no tuvo fuerza, vi cuando la enfermera, lo tomó por los pies, lo puso, cabeza abajo, y le pegó, hasta que finalmente, rompió a llorar, anoche, según me contaron, dio dos bostezos, y murió, también el bebé, de la cama contigo a la mía, claro que había nacido, siete vecinos, nació, orinó, y murió al instante, el bebé no se parecía a nadie, ni siquiera a mí, en lo más mínimo, era como un lindo muñeco, imaginen a un bebé, con la más adorable cara del mundo, no tenía ninguna marca, o defecto, tenías unas mejillas rebordetas, y sus labios se mantenían cerrados, como un poquito de sangre, entre ellos cuando murió, fuera de esto, no pudo recordar nada, las enfermeras lo elogiaron, diciendo que era adorable, con una piel tan delicada, y ahí, bueno también, le manda digamos, las cenizas a cada uno de sus amantes, y también, hay un inicio de por medio, ¿te fijás? ¿te fijás que no hay nada, no hay nada permanente? ¿y cómo él juega con este tema de la muerte? o sea, que son los grandes temas, la soledad, la muerte, lo finito, la fugacidad, lo etéreo, es muy bonito, sí, ahí es bonito, y lo mismo pasa con medias blancas, que más calificativo, hay que formar, sí, medias blancas también, me encantó, la paz mundial, justamente porque, parte, más encima parte con una frase así, que te golpea, dice, ¿por qué mi hermana mayor, que era una persona tan gentil, tenía que morir de ese modo? o sea, ya te parte así como, dejándote en una expectativa enorme, y justamente habla de, además, de cómo a esta niña, que siempre parece que hago avatar el texto, no sé, no sé si les pasó lo mismo, es como, como que siempre va apareciendo su historia, él transformado en hombre, en mujer, él espectador, él dentro de estos momentos de contemplación, como que siempre es él. Absolutamente, es casi, es casi, si bien es cierto, es él, o podrían ser todos en él, pero uno siente esta cosa como autobiográfica, uno siente que es él como caminando en estos. Claro, y esta historia es muy, muy, muy entretenida, y muy potente también, justamente porque, además de que a esta niña, se le muere la hermana, y pasan hartas cosas entre ellos, se le muere su primer amor, que es el profesor, profesor Cristian, cuidado, porque justamente, justamente en esto de que ella, que tenía prohibido el contacto con él, que le compre un sombrero, para, casi como regalo de Navidad, después se entera de que el, que el profesor se había muerto, es todo como bien, bien entretenido, y el vidrio, creo que, creo que también es uno de mis, de mis textos favoritos de aquí, vidrio, porque justamente habla de este trabajador, que sufre un accidente, y después se transforma en escritor, a propósito de la situación, que él había vivido con ese accidente, y como una niña, de burguesa, lo plantean así por lo menos, le había ayudado, le había dado unas monedas, y él había cambiado su trabajo, para ser floreros, y se los enviaba como regalo. Oye, yo creo que estamos súper en la hora, voy de nuevo con mi querogazo, para el tema, para el tema. Estamos justo, ya, yo voy con el tema, el último tema, eh, bueno, me costó decir, me debo decir, pero, a propósito de lo que hablamos, en un principio, de esta distancia, que siempre uno, siente, con caguabata, de tan cerca y tan lejos, de las cosas que se nos escapan, y también todo lo que nos hace sentir. Vamos contigo a la distancia, en la versión de Silvio Rodríguez. No existe un momento del tiempo, en la versión de Silvio Rodríguez. No existe un momento del tiempo, en la versión de Silvio Rodríguez. En la versión de Silvio Rodríguez. 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 Es que te has convertido, En parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Las lágrimas se escurrían por mis sienes, ella había dicho que no quería ir hacia mi casa, lo comprendí, todo lo que ella pensara estaba bien, forzándome a ser racional, en apariencia me había resignado a que sus sentimientos hacia mí se hubieran enfriado, sin embargo con obstinación, quería imaginar sin relación con la muchacha real, que en algún lugar ella guardaba una abrigna de sentimiento por mí, y si bien yo aparentaba desdén, secretamente deseaba que eso cobrara vida, significaba este sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no tenía el menor afecto por mí, el sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella, eran mías, en un sueño no había simulación ni fingimiento, me sentí desolado al pensarlo. Historias en la palma de una mano de Yasunari Kawabata es el texto que hemos revisado hoy en esta sexta temporada de la República de las Letras, desde Antofagasta y para todo el universo en expansión, Bernardo. Este fue un texto que si bien se publicó en el año 1971, a un año de la muerte de Kawabata, es un texto que fue escrito, fueron relatos que fueron escritos a través de toda su vida, esta noche hemos gozado, sintió el gozo estético de leer algunos de estos relatos. Yo sé que nos queda súper poquititos, solamente quiero hablar de una curiosidad de Kawabata, que no es tan curiosidad en realidad porque es algo que hace mucho, hay un cuento que me gustó mucho que es del año 63 que se llama Inmortalidad, que aparte sí, un viejo y una muchacha caminaban juntos, había una serie de cosas extrañas respecto de ellos, se aproximaban como amantes, como si no sintieran los 60 años de diferencia en su edad, al viejo le costaba oír, no entendía la mayor parte de lo que la muchacha decía, la joven vestida en los pantalones rojos oscuros con un kimono púrpura y blanco con fino diseño de las flechas. Bueno, sigue, pero solamente quiero decir como curiosidad que uno de los textos más bonito, que ya es de la última etapa, se llama La Casa de las Bellas Durmientes, donde cuenta esta historia de estos jóvenes, o sea, viejos, hombres viejos, que van a estas casas, pero donde en realidad son hombres impotentes, entonces no tocan a las muchachas jóvenes, sino que solamente yacen junto a ellas mientras ellas están de nuevo durmiendo. Entonces, ese libro lo tomó un latinoamericano, Gabriel García Márquez, para escribir una de sus últimas novelas, es una reescritura, que se llama Memoria de mis potas tristes. Oye, pero yo... Ya lo es breve el texto de García Márquez. Eso, yo tenía entendido que era como el caudín literario, ¿es verdad? Porque ustedes saben que a mí García Márquez no me gusta mucho, entonces... ¿Qué cosa? Lo que pasa es que yo también había leído eso, pero me dio la impresión que era como el caudín literario, pero es verdad... García Márquez presenta esa novela como una reescritura del texto de Caguabata, digamos, es explícito, lo tengo en la casa, Cielita, te lo puedo ayudar cuando quiera. Él lo plantea, cuando lo escribe, él plantea su admiración por Caguabata y dice que esto es una reescritura, tal como lo hace, por ejemplo, Cortázar con algunos mitos, es una cosa que en realidad... Es muy común, Camí, Amelinozón... Claro, o sea, Camí con el Sísifo, claro. Sí, pues no, pero él lo señala y lo plantea como un homenaje. Ahora, a mí me gustó bastante menos Memoria de mis putas tristes que La Casa de las Bellas Dormientes. Yo quiero volver, como para ir cerrando, justamente al texto que leyó recién el profe, porque yo creo que ahí está la esencia, hay un fragmento donde está la esencia del libro, que justamente que ya él mismo hablaba de esta cuestión onírica, que es como que todo es un sueño, todo es fragmentario, como que empieza en algún momento, no se sabe bien dónde termina, es como estar en una galería de arte. Todos son cuadros que en algún momento representan algo, pero que pudo continuar en una acción, pero que se mantienen ahí en ese velo. Y que justamente es la frase que dice, en un sueño no hay simulación ni fingimiento. Eso es. Entonces, yo creo que Kawabata, que latamente lo han tocado en un montón de estudios, Kawabata siempre fue ese personaje frente a los vasos, ya en esta charla que él da en Hawái, él habla de este asombro que siente, de este experimentar la belleza en un montón de vasos que reflejaban el sol de la mañana. Y creo que eso es, Kawabata, es un instante que nos muestra un momento que puede ser muy hermoso, que puede ser horroroso, que puede ser melancólico, pero siempre es eso, y siempre es él observando sus vasos en distintas maneras. Eso yo creo que es lo más entretenido de este texto, y además que se nota claramente, porque también está la mayoría de los textos concentrados en esa época, esta frase que él se dice que esto es mi juventud, estos son los textos que reflejan la fuerza de mi juventud, o algo similar, dice. El espíritu poético. Porque la mayoría de los textos... El espíritu poético de mi juventud. Claro, porque la mayoría de los textos están ubicados en la época del 20, del 30, y ahí empiezan a ser más concentrados. Son poquitos. No sé. Bueno, búsquenlo, nosotros lo tenemos en PDF, porque no es un libro, a pesar de que tú, profe, tú lo encontraste en la... MC, MC tiene toda la... La Hora de Caguabata. La Hora de Caguabata. Y esta es una... Sí, MC reeditó el año pasado, no, perdón, el año antepasado, todos los libros de Caguabato, de Caguabata, con... Oh, yo sé que está un sobrio. Con prólogo de la María José Ferrada, que es como una gran encendida en literatura japonesa. Fantástico. Ya, chicos, vamos a ir la próxima semana con algo que todavía no ignoramos. No lo anuncie porque es quieta, por favor. Es quieta. Sí, la otra dirigimos con Caguabata y nos costó tanto... Quiero decir algo pequeño, 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 que Caguabata siempre es como inentendible para el común de los mortales, más si uno es occidental. Entonces, si uno quiere caer como en ese círculo de no entender nada, les recomiendo el discurso que da Caguabata para el Nobel. Cuando gane el Nobel. Algo así como siete o nueve páginas, ya, pero es una cuestión... Es considerado uno de los textos más bellos de la historia. Ya, lo voy a subir a la República. Está en internet, pero es una cuestión así, como que uno de repente no cacha y al final como le empieza a dar un poco de sentido, hace grandes críticas al suicidio. Para terminar suicidándose, tres años más tarde, un año después que su gran amigo Yuko Mishima. Ahora, pero sí a favor de la esposa de Caguabata, porque a pesar de que parecerá ser que tenía claramente una tendencia homosexual, pero no se sabe, él estaba casado, estuvo casado siempre con la misma mujer. Ella dijo que había sido un accidente, porque se deja abierta la llave del gas. El gas hay como gran motivo de los suicidas. Ya, chicos, seguimos con el club de lectura los días sábados. Ahora nos cambiamos a los días sábados. Ya Zoom, nos pueden pedir el link. Y seguimos subiendo los Domingos Altamira, seguimos con las campañas de siempre. Y eso. Nos mandamos cariños. Y también seguimos abogando por la libertad de los chicos que se encuentran presos por la revuelta y que no podemos olvidar. ¿Ustedes, niñitos? Bueno, seguimos con la campaña Contigo Aprendo. Contigo Aprendí, con Armando Manzanero. Estamos recolectando tablet y o computadores para los niños de Altamira y apoyar un poco en su escolarización. Eso y en general siempre se reciben útiles escolares. Ya. Chicos, saludos, comentarios. No, no, realmente no. Niños, los esperamos la próxima semana. Espero que disfruten a Caguabata. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes.